muy buena gente cómo están hoy vamos a hablar de todo kasumi si hoy todo es sobre kasumi bueno las características de kasumi es rage controller si porque porque sus habilidades están dispuestas a eso a evitar que el enemigo gane rage y pueda lanzar su ultra recuerde que este personaje actitud de 13 lo mayor de sus pasillos bueno tenemos la primera le da vida la segunda también tener allí quizá la y todo kasumi chingo de otros tener a todo kasumi yurimai muy fáciles esos el último más complicado rumores couple todo kasumi kiyo mary y terry ya que mary y terry siempre son nos toma tiempo conseguirlos aunque tengo tener todo caso me también fue un poquito complicado bueno vamos a a ver sus habilidades ecstasy crunch entonces ella golpea un enemigo y con eso reducen 30 por ciento la velocidad de restauración de de rage de ese personaje no entonces si antes de un golpe se ganaba 100 de rage para ganar 70 nomás eso es lo bonito su skill no es que haga mucho daño pero baja esa castilla esa habilidad no pues que el otro no puede cargar casi rage luego tenemos su ultra y su ultra lo que hace es que golpea a todos los enemigos y de manera pues aleatoria a dos de esos enemigos le quitan 150 de rage sí y incrementa su velocidad de recuperación de rage en un 30 por ciento aquí sé que una vez que se desbloquea el arma de ella los efectos se incrementa mucho más no sé en cuánto mentalmente no dicen cuánto se incrementa nunca lo dicen pero bueno supongo que pues bajará más rage o y bueno volverá su regeneración de rage no eso quiere decir que ella va a poder esto cada vez que la golpeen va a poder ganar más rage y a poder lanzar el ultra más seguido como ustedes podrán ver ya es un tanque pero de tanque no tiene ningún bus defensivo excepto por su pasiva y es que su pasiva necesitamos en una condición vamos a verla provoca incrementa la propia reflejo ahora ya tiene reflejo daño vale reflejo un rey dice cuando casi me aparecen si nosotros tenemos en nuestra formación los cuatro tipos de fall sol ella misma incrementará su resistencia rey en el primer round por 30 por ciento y en 30 por ciento de restauración de raíz speed que significa eso que nosotros tenemos la tortuga la serpiente el oso salvaje y el tigre ella en el primer turno tendrá 30 por ciento de resistencia rey lo cual va a hacer aguantar muchísimo más y también va a ganar un 30 por ciento más de rey en ese primer turno lo cual va a venir muy bien para que el segundo turno pues sea seguro que lance su ultra no y es sin raíz a los otros su pasiva es de tortuga lamentablemente a pesar pues es un poco baja en su pasiva de tortuga no gana tanto rey con comparación el de los yashiro pero bueno como personaje femenino viene muy bien en grupos femeninos hay que ver que es el único primer tan es uno de los pocos tanques femeninos que tiene la tortuga sí pues el único tanque femenino que tenemos el otro de ese tienes el el oso salvaje esas mary este tiene la tortuga entonces viene bien si ustedes están armando un equipo de mujeres pues ella le va a venir muy bien que va a tener el fall sol de tortuga y que es mujer naturalmente un equipo que tiene ese personaje vamos a ver si si está aquí en la arena vamos a echar un vistazo este no recuerdo cual es nuestra no es entonces tiene un nombre muy extraño no no está acá donde la mandaron creo que es esta es esta sí sí tiene muchísimo más power que yo mucho más priority pero la idea es tratar de cómo funciones a todo caso me va a echar un vistazo y no golpean a todo Kazumi jajaja ni la tocaron siquiera jajaja ven como baja la velocidad de recuperación de rage vamos a ver si le quito rage a alguien bien le quito rage a Kyo y no se quien mas por aca bueno señores esa es todo Kazumi espero les haya gustado el video hasta luego